Gracias, señor presidente. Señor Quiles, yo le quería hacer una pregunta, primero agradecerle la comparecencia y preguntarle que, como experto en incendios forestales y en cuanto a técnicas de trabajo y organización, ¿creen normales las deficiencias de comunicación entre los GRAF, desgraciadamente fallecidos, y el Delta Cero y otros mandos? Yo creo que no hay desconexión, o sea, no hay falta de comunicación entre el Delta Cero y otros de los mandos. Sí que GRAF está comunicando con, creo que es GRAF 01, y GRAF 01 está transmitiendo información a Delta Cero, es decir, dentro de las organizaciones de incendios forestales, una cosa es la sectorización, ¿con quién están hablando las unidades en primera instancia? Están hablando con su mando inmediato y con sus jefaturas de sector, y son las jefaturas de sector quienes hablan a su vez con el centro comandante avanzado, porque si no sería un caos. Cuando alguien dice corta agua de una manguera, nadie sabría de qué manguera se está hablando dentro del incendio. Es decir, entiendo que hay una organización de las comunicaciones, y es así como funciona. Perdón, el Delta Cero dirá algo. ¿Cómo? Delta Cero comunicará algo, ¿no? Cuando se le pregunta o alguien llama por él, porque al fin y al cabo es el mando del incendio. Es el mando del incendio. Entonces, ¿es normal que no esté comunicable o localizable en un incendio de estas características? Yo no lo sé si el que no aparezca una, se lo digo sinceramente, no sé si el que no aparezca una transcripción en un, o sea, no aparezca la transcripción de radio, no sé si ellos no estaban hablando, no sé si las comunicaciones por teléfono están normalizadas o no, no sé si hay comunicaciones en canal directo que a lo mejor no dejan rastro dentro de los repetidores, o sea, dentro de las grabaciones de voz. Es que no lo sé, si es así no es normal, pero yo creo que no va a ser. O sea, que por su experiencia y su experiencia en incendios forestales y desde luego en todo lo que ello conlleva, no es normal, entonces podemos concluir, lo normal es que consten las órdenes o instrucciones desde el mando del incendio. Sí, lo normal es eso y las comunicaciones fluyen desde las unidades a través de su jefatura de sector a dirección de incendio y al contrario. O sea, en este caso sería Delta Cero. En nuestro caso, bueno... En el caso del incendio de Horta, Delta Cero creo recordar, es lo que pone en el informe. ¿Quién ordena en un incendio normalmente la movilización hacia una zona segura? Lo he contestado antes. Perdón, pues discúlpeme si es tan amable. La movilización en una zona segura es lo mismo, es la esencia de las normas de seguridad. Las normas de seguridad no son para que nadie las ordene. Tú no puedes decirle a una persona que se arriesgue o que se enfrente a un riesgo más allá. Y tampoco le puedes decir a una persona que abandone una zona de seguridad cuando él a lo mejor está valorando que esa seguridad va a encontrar en la zona donde se encuentra. Es decir, yo no le puedo decir a un piloto que vuele. Sería el mismo ejemplo. Pero bueno, el piloto normalmente tiene, digamos, tiene la torre de control para que le diga si se puede ir hacia... Tiene una frecuencia o tiene otra... El piloto está en un incendio forestal. Si puede... Y en el incendio forestal no hay torres de control. Está el helicóptero de coordinación, que tiene unas limitaciones. Quiero decir, las normas de seguridad, tú como mando de la emergencia sí que puedes recomendarlas. Pero también es cierto que las unidades sobre el territorio y unidades con experiencia, unidades bien entrenadas y formadas, como es el caso de los que nos ocupan, también tienen su capacidad de decisión. Y creo que aparecen, y creo que aparece de forma tácita en las comunicaciones radio. Bueno, pero vamos a ver. Perdone, porque claro, ante todo mi desconocimiento, ¿no? Pero de lo que llevo escuchado y leído del incendio, había unos bomberos que se encontraron cercados por el fuego y antes de estar cercados por el fuego, ellos pidieron instrucciones a mando cero. Y les dijeron que estaba todo bajo control. Todos los demás bomberos que había, Grafs, abandonaron el parque, abandonaron la zona, ¿no? Pero hubo unos que se quedaron, que fueron... Yo no es lo que he leído en el informe. ¿Eh? Yo no he leído lo que he leído en el informe. Ah, ¿no? Yo no. Yo he leído que hay un atrapamiento de Graf Lleida, he leído que hay otro de Graf Barcelona, he leído que hay otro de Graf Tarragona, he leído que hay dotaciones... Pero se les dieron... Disculpe, perdóneme. Perdón, señor presidente. No nos tallen el mal diálogo que si usted volía acabar... No, simplemente es decir que... Pero, perdóneme, nada más una pregunta. ¿Recibieron instrucciones los Graf de Lleida de que fueran a una zona segura? Recibieron instrucciones los Graf de Lleida que fueran a una zona segura. Hay una comunicación que es a las 14.11... No, a las 15.11... Hay una comunicación que creo que pone bastante claridez. Clarifica bastante la situación. Y vuelvo a decir lo mismo de antes. La persona que mejor sabe valorar la situación a la que se enfrenta es la que está sobre el territorio. Una ultimísima pregunta. Muy concreta. Sí, muy concreta. El compañero que me ha presidido en el uso de la palabra que ha preguntado, le ha preguntado sobre las mantas ignífugas. Pero, ¿sirven para algo, desde su punto de vista como experto, las mantas ignífugas en incendios de convección son adecuadas? Si no, ¿cómo se explica que aparecieran desechas las mantas ignífugas? Yo no se lo pregunto, señora de Rivera. Vamos a ver. Un incendio de convección es una cosa. Otra cosa es el canal convectivo. Bueno, son dos cosas totalmente distintas. Y sí que tienen su utilidad. Yo le podría invitar a leer infinidad de informes del servicio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a través del servicio forestal, donde sí que hay muchos despliegues todos los años de Fire Shelter. Lo que ha pasado en Horta nunca había pasado en este país. Nunca. Jamás. Bueno, pero en Estados Unidos... Sí, sí, simplemente decirle que sí, que hay situaciones en las que son útiles y hay situaciones en las que no pueden ser no útiles. Eso es así. Bueno. Gracias, señora de Rivera.